El Grupo de Teatro Diversidad Escénica de la Corporación Universitaria UNITEC Presenta Pecados Infernales, Dramaturgia Natalia Guzmán, Camilo Hoyos y Jimena de la Hoz Dirección Liliana Herreño Personajes Camilo Hoyos como Richard, César Calderón como Javier, Mateo González como Narrador 1 Dayana Salamanca como Señora Alarcón, Miller Olivares como Narrador 2 Jimena de la Hoz como Mía, Samuel Rodríguez como Romeo, Natalia Guzmán como Minerva, Pablo Cañón como Don Jacinto, César Calderón como Richard Demonio, Dayana Salamanca como Génesis, Ingrid Gómez como Anaconda, Mateo González como Verdugo, Sara Márquez como Defensor, Jimena de la Hoz como Niña. Pecados Infernales En el primer capítulo del libro de relatos escalofriantes, Richard, Maritza y Javier vivieron una pesadilla en la búsqueda de un oscuro tesoro. Richard, emocionado, se dirige a la puerta. We my friends, encontramos la mina. Javier agarra bruscamente del saco a Richard y lo aparta de la puerta. No se emocione, que usted no va a entrar, mi brother. Le entrega la linterna y se adentra a la oscuridad. Maritza sigue sus pasos llena de pavor. Bajan cuidadosamente las escaleras, que yacen casi en ruinas. Richard vigila que nadie se dé cuenta de su presencia. Estas pichurrias, se quieren quedar con todo. Pues yo hago mi vuelta solo. Busca cosas de valor en los cuartos aledaños de la sala principal. Se encuentra con un largo pasillo, lleno de objetos valiosos. ¡Aquí está la mina, my brother! Richard esconde joyas en los bolsillos de su chaqueta, en su gorra y debajo del brazo. ¡Gracias, chuchito! Aquí también, virgencita, para que no me mires así. Saca su rosario y lo besa. El calor del pasillo aumenta. Richard suda. Siente escalofríos por todo su cuerpo. Los objetos robados que ha escondido en su cuerpo burbujean de calor. Se derriten. Se deslizan por su brazo. Queman su piel y van formando en él una figura horribilante, de la que sobresalen unos enormes cuernos. ¡No! Intenta escapar. Pero no haya una salida. Escucha pasos que se acercan a él, se queda inmóvil y en silencio. Siente un frío en su cuello. Y escucha una respiración agitada detrás de él. Su piel se eriza. Siente como su pecho se comprime. Su ritmo cardíaco aumenta. Sus extremidades no responden a sus acciones. Logra ver por el rabillo del ojo la cara de una mujer pálida, esquelética, con ojos incandescentes, cortadas en sus pómulos, que escurren sangre espesa y boca putrefacta. La mujer le susurra sin mover sus labios. ¿Qué es lo que me pasa? Las personas que se encuentran junto a él en la sala de abordaje lo miran con desagrado. Richard abre el periódico y observa, extra, extra, la famosa casa del oscuro tesoro finalmente será demolida. El vuelo 370 con destino a Nazca se encuentra en embargue. Richard toma el asiento A15 junto a la ventana y guarda su equipaje de mano en la parte superior de este. En ese momento entra un hombre de facciones marcadas, alto y robusto, quien coquetea con las chicas que están a su paso. Dirigiéndose al auxiliar de vuelo, quien lo ayuda a acomodarse en la silla junto a Richard. Romeo anota su número telefónico en una servilleta y se lo entrega disimuladamente. Mía a la zafata le sonríe con picardía y guarda el papel en su sostén. Lo llevo en mi pecho, señor. Guiña el ojo y se ubica frente a los pasajeros. ¡Oh! ¡Ay, Dios! No me mandes al infierno por lo que estoy pensando. Grille mientras golpea con el codo a Richard. Mía toma el micrófono de solapa. Queridos pasajeros, les habla el auxiliar de vuelo Mía. Bienvenidos al vuelo 370 con destino a Nazca. Por favor, abrochéis vuestros cinturones para el despegue. Espero que el viaje sea de vuestro agrado. ¿Agrado? ¿Cómo puede ser agradable viajar con este repugnante anciano al lado? Señala el adulto mayor sentado junto a ella. ¡Huele a orines! Don Jacinto, el anciano, baja su mirada avergonzado ante la situación. Perdóneme, mija. Lo que menos quiero es incomodar. Yo no me he orinado en ninguna parte. Sí, tengo mis problemas de incontinencia, pero no es pa' tanto. Tranquilo, señor. Lo entendemos. ¿Entender? Yo no me aguanto el olor a orines de este señor. ¡Qué asco! La discusión se vuelve cada vez más tensa y Richard empieza a desesperarse el motivo por el cual interviene. ¡Mire, doña! ¡Cambiemos de asiento para evitar problemas! Minerva, indiferente, toma sus objetos y se cambia. Richard se sienta al lado de don Jacinto, el cual le sonríe amablemente. Señores pasajeros, por favor, usar el cinturón de seguridad y tener en cuenta las rutas de salida de emergencia. En la parte inferior de sus asientos encontrarán el chaleco salvavidas y, por favor, no olvidéis apagar vuestros aparatos electrónicos. El sonido de las turbinas perturba los oídos de Richard. Escucha un zumbido irritante que llega a su cabeza. No puede hablar y siente que sus tímpanos se van a reventar. ¿Qué le pasa, mijo? ¿Le tiene miedo a las alturas? ¿Quiere agüita de perejil? Toca el brazo de Richard y este voltea bruscamente. Mira fijamente a don Jacinto y en los ojos del anciano se revelan fuertes imágenes del terrible destino de él. Richard se aparta atemorizado, cubre la marca de su brazo con fuerza y se dirige rápidamente al baño. Se levanta la manga de su camisa y deja al descubierto la extraña figura que ocupa su brazo. Los cuernos de la figura expanden calor y le producen un intenso dolor. ¡Duele tanto esta vaina! ¡Ah, sí, destino! Richard levanta la mirada quedando frente al espejo. Se observa y ve en su boca una sonrisa tétrica distorsionada. Se echa agua en el rostro para deshacerse la ilusión. Vuelve a observarse, pero confirma que es real. ¿Consideras que no existo? ¡Ego pero Ipsum! ¡Soy muy real! ¡Mi querido Nafran! ¿Nafran? ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? ¡Ya no sobrás! ¡Nunca podrás escapar de mí! ¡Déjeme en paz, brother! Se tropieza en el pasillo con Génesis una pasajera del avión. Ella lleva una biblia en sus manos. Disculpa. ¿Te sucede algo? Coloca su mano sobre el hombro de Richard para ayudarlo. Aparta agresivamente la mano de Génesis. ¡Egenio fonótica religiosa! ¡Déus non potesta auxilium! ¡Dios no podrá ayudarte! ¡Dios no está aquí! Richard al demonio. ¡Cállese! ¿Perdón? ¡Nafran! ¡Eres el único que puede escucharme! Richard vuelve a oír el mismo sonido una y otra vez. Atemorizado, agarra Génesis de los hombros con fuerza y la sacuda. ¡Dígame que usted también lo escucha! ¿Lo escucha? ¡Suélteme! Toma su biblia y le pega en la cabeza a Richard. Señor, por favor, tome asiento. Agarra por el brazo a Richard para llevarlo a su lugar. Y en ese momento, la piel del auxiliar de vuelo empieza a derretirse como si fuera cera hirviendo. Desfigurando su rostro poco a poco, le sobresalen unas anchas caderas que contrastan con su pequeño torso envuelto en espinas y fuego ardiente. ¡Mira lo que pasa cuando te dejas llevar por tus deseos, carnales! ¡No la culpo! ¡Basta! ¡Cállese! Aparta su brazo de la carrera de Mía y retrocede alejándose de ella. ¡Tranquilo, por favor! ¡Estígame! Camina delante de Richard guiándolo por el pasillo del avión. Él no puede evitar bajar su mirada a las caderas de miedo. ¡Ay! ¡Agárralos! ¡Vamos, Nathra! ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Dale! ¡Por qué! ¡Ya! ¡Aprovecha! ¡Agárralos! ¡Cápto esos! Richard, impulsado por el Señor Oscuro, extiende su mano intentando tocar a Mía, pero toca los glúteos de Romeo en su lugar. Este asombrado ríe y le guiña al ojo. Uy, si no hay colombinas, me voy por más melos, princesa. ¡Todos en este avión son unos ineptos, depravados, repugnantes! Richard se agarra la cabeza entre sus manos tratando de evitar el desespero, pero éste crece cada vez más y más, hasta que... ¡Puedes en el infierno! ¿Cómo no me contengan? ¿Cómo no se me ocurrió? ¡Las puertas del infierno están abiertas para todos! El tiempo hace de las suyas dejando a los pasajeros en total quietud, congelando sus mentes, exceptuando a Mía, Romeo, Minerva, Jacinto y Génesis, quienes miran con asombro a Richard que estaba luceando palabras sin sentido. ¡Lucuria, tranción, ira! ¡Lucuria, tranción, ira! ¡Lucuria, lucuria, tranción, ira! ¡Nazca, nazca, nazca! El avión empieza a tener turbulencias haciendo que enciendan, mientras el mar deja ver un gran agujero negro del cual salen los tentáculos gigantes del crack. Un calamar de 45 metros de altura que impacta con sus enormes extremidades al avión, raptando a las seis personas, llevándoselos al interior de la fosa. Sonidos retumban en absoluta oscuridad. Se encuentran todos en un lugar en total silencio. Caminan por un sendero lúgubre. La neblina ciega sus miradas. Los siguen almas en pena delirantes que flotan en el espacio, indagando cuál de ellos será el elegido. ¡Virgen Santísima! ¡Te me añaron mis tímpanos! ¡Y esta paratejo no funciona! ¡Dios mío! ¡Te enviado de estas almas en pena! ¡Sus llantos son música para mis oídos! ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Cómo así, mija? ¿Qué cosas dice? ¡Estamos acá por nuestros pecados! ¡Bueno, ya! No sé qué cosas habla Richard, pero es mejor largarnos de aquí. No, no, esto no es el infierno. ¡Es el limbo! ¡Estoy segura! ¡La Biblia lo dice! ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Me fascino! ¡Miren allá! ¡Hay una especie de túnel! ¿Será apropiado ir? ¿Qué tal si a la salida? ¿A quién le dio la pálida? Jacinto pone su mano sobre la frente de Mía para saber si se encuentra bien. ¡Perdón, Dios! ¡Perdón, Dios, por mis pecados! ¡No sé por qué me castigas así! ¿Será porque no leí la moneda de 50 pesos al mendigo? ¡Ay, perdón, Dios! ¡Ay, maldita bastarda! ¡Te delictas del pecado, ¿verdad? ¡Ya cállate, Génesis! Mejor busquemos la forma de salir de acá. Se dirigen a un portal donde cambia totalmente el ambiente. El suelo es de color marrón con grietas que lo componen. Todos pasan rápidamente para poder estar a salvo, excepto anda Jacinto. que se queda inmóvil al tocar el suelo sin poder dar un paso. Génesis se devuelve rápidamente para poder ayudarlo, pero es en vano, ya que sigue sujeto al piso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Inés? ¿Mi vida? Pronuncia con los ojos enlagrimados al ver el alma de su fallecida esposa, mientras el amor de su vida se aleja cada vez más de él. ¡Inés! ¡Mi vida! ¡Vuelve! ¡Quédate conmigo! ¡Tú eres mi bastón! ¡Eres la razón de mi vida! ¡Don Jacinto, envíame su mano! Dios Todopoderoso, apiárate a este buen hombre. Tú que todo lo puedes, Señor, ¡ayúdanos! Sus oraciones son ridículas. No me servirán para nada. No perderé mi tiempo con repugnantes almas puritativas. Génesis y Gacinto son arrastrados por un mar de almas en pena que los elevan y los devuelven a la tierra. La tierra se ama. Romeo, Minerva, Richard y Mia son succionados y llevados a otro portal donde se observa una caverna. Vemos en su interior inmensas calderas de fuego. Se perciben turbias energías y el ambiente es rodeado por hambrientas anacondas. Que no, que no se, que no se me acerquen. Romeo observa a una hermosa dama de increíbles curvas. Está acostada en el suelo moviendo sus caderas como reptil. Él es el único que la ve de tal forma, pero en realidad es una anaconda gigante. Romeo se acerca rápidamente intentando tocarla. Uy, chiquita. Esto sí que es el paraíso. No, 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 idiota. Pues puede tragar entero. ¿Qué está haciendo, loco? Lo intenta agarrar, pero Romeo se deja abrazar por la anaconda y ésta lo envuelve. Siente imposible ayudarlo. Dígalo. Está recordando las delicias de la vida. En este lugar están de todas las clases y para todos aquellos que tienen la mente sucia. ¿De qué estás hablando? Míralo tú mismo. Ves como Romeo se enrosca en esa anaconda. Ustedes ven la realidad, pero él se ve en su más ardiente deseo. Me imagino que ahora entenderás quién será el primero en ser condenado. ¿El curioso? Míralo, es maravilloso. Aparecen criaturas demoníacas que participan en actividades lucuriosas con humanos y rodean a Romeo. Este observa con deseo a las mujeres infernales. Se le acercan y besan su cuerpo. Romeo se siente extasiado. Súbitamente descubre cómo el ojo de una de ellas cambia de color y todo su cuerpo se transforma en una anaconda, que está enroscada en el cuerpo de Romeo, aprisionándolo, sin posibilidad de escapar. ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No más, por favor! ¡No puedo, no puedo con esto! ¿Ves, niñito arrecho? ¿Ves a dónde te llevan tus pensamientos? Una anaconda con unos cachos enormes, con una boca humana gigante y unos brazos pequeños, ingresa mirando con deseo a Romeo. ¡Que empiece el juicio! ¡Perdón! ¡Empieza! Al joven se le conoce como el maestro del placer. Tengo evidencia que el acusado pensó en tener relaciones impropias con muchas de sus compañeras del colegio. Un alma que es el defensor de Romeo viene como rayo de luz. ¡Protesto! ¡Concedido! Mi cliente es inocente. Sí, es verdad que tuvo pensamientos impuros, pero luego le pidió clemencia a Dios. ¡Dios mío! ¡Sácame de aquí! Prometo no volver a pecar. Como ve, mi cliente no atacó a nadie. Fue solo de pensamiento. Y además, está arrepentido. Señoría, tengo un testigo y es esta señorita. Agarra mía y métele sus manos en el sostén de esta y saca un papel. ¿Me puede decir quién le dio este número? Si no habla, le juro que la dejaré en este círculo. Ah, sí. Sí fue él. Él me dio su número y metió el papel en mi pecho. ¡Suficiente! Ya vi demasiado y veredicto culpable el acusado. Y según el grado de hechos del condenado, su castigo será la mutilación de su cuerpo, elevándolo y halándolo con poleas hasta desmembrarlo. Y finalmente, el condenado se precipitará en caída libre sobre un ponzón afilado que atravesará sus partes internas. ¡No! ¡Dios mío, no! ¡Por favor, ayúdenme! Richard, Mía y Minerva se quedan paralizados al ver cómo las anacondas se llevan a Romero. El defensor desaparece como un rayo de luz. ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Por favor! Mira, Richard. ¿Cómo se alimentan de sus pecados? Richard respira profundo. La caverna comienza a temblar como si fuese a derrumbarse. Caen rocas. Las calderas toman mayor fuerza y empieza a correr lava por las paredes y el piso. Richard, Mía y Minerva huyen queriendo salvar sus vidas. Encuentran una estrecha entrada entre las rocas. Es un pasaje subterráneo. Poco pueden respirar. Se deslizan cada vez con mayor dificultad hasta que logran observar una luz roja. Poco a poco la luz roja se va ampliando al mismo tiempo que el estrecho pasaje se ensancha, hallándose en un lugar donde, rojos de color rojo, sus paredes y su suelo tienen papilas gustativas que hacen que la movilidad sea difícil en el espacio. Un ambiente hostil. ¡No! Se escuchan llantos y gritos de sufrimiento que atormenta a cualquiera que pase por ahí. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡No quiero seguir desde lo que le pasó a Romeo! Mía camina con temor y empieza a visualizarse una hermosa habitación de hotel. Su miedo se desvanece poco a poco. Minerva tapa su nariz por el olor nauseabundo a huevo podrido. ¡Esto es horrible! ¡Si es el viejo Jacinto Lía repugnante, esto es mucho peor! ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Es perfecto! Ella mira con felicidad la gran habitación, con una enorme cama matrimonial decorada con sábanas blancas y pétalos de rosas. Él parece conocida. Ha estado muchas veces ahí. ¡Ay, sí! ¡Alor a jazmín! ¡Ditra de recuerdos! ¡El juicio va a comenzar! Un grito ahogado sale de la boca de Minerva, quien busca refugio detrás de Richard, el cual mira con asombro los cuatro demonios con morfología inusual, con largas lenguas que están en llamas, babiando ácido. Estos aparecen muy cerca de Mía. ¡Mía, ábrase de ahí! Ella al escuchar los gritos de sus compañeros, voltea su mirada y encuentra ahí a los cuatro hombres, todos con grandes pectorales, altos y de facciones finas. Los reconoce al instante. ¡Ay! ¿Qué hacéis aquí todos? ¿Luis? ¿Christian? ¿Alejandro Jaime? Ninguno de ellos responde. Su nerviosismo se hace aún más notorio. Conoce a esas horribles criaturas. Yo sí le veía algo satánico a Salón. Minerva observa a los malignos seres que rodean poco a poco a Mía, pero esta no parece asustada. Los fantasmas del pasado serán su tortura en el futuro. Mía dirigiéndose al hombre más alto de cabellos negros. ¿Luis? ¿Sabes que solo era una noche? ¿O es que vienes por más? Los cuatro demonios rodean a Mía, rozando suavemente la piel de ella, hasta que el ser más grande besa su mano quemando su piel. Ella no soporta el dolor. Después de él siguen los demás que con cada beso que le dan es un sufrimiento de heridas sangrientas para ella. Lo único que hace Mía es cerrar los ojos tratando de evitar el dolor. Grita al darse cuenta de lo que observa. Ya no son esbeltos hombres de su pasado, son demonios que la sostienen con sus largas lenguas, hiriendo su piel sin piedad. ¡No! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Suéltala! Richard intenta acercarse, pero es interrumpido por uno de los demonios que lo separa de Mía. ¡Oh, no, mi querido Neypran! ¡Aún no tienes autoridad aquí! ¡Es acusada de esta traición! En su vida no existió más que el deseo de satisfacer sus placeres sin importar a quien tuviera que lastimar. Tiene derecho a un defensor y sobre todo a un juez. Un alma en pena recorre con sollozos el salón hasta llegar al lado del juez. Señoría, mi cliente no tuvo más remedio que dejarse llevar por las criaturas lujuriosas. ¡No, por favor! Aún sabiendo que su esposo la esperra en casa, se acepta un número de un conocido y piensa en él de manera indebida, el verdugo tendrá el honor de decir su horrible castigo. Se acerca al verdugo golpeando el suelo con un trinche. A la condenada se le arrancará la cabeza, gritará de dolor, y así su lengua será alargada hasta casi reventar, para después ser adherida al suelo, como las demás papilas en las que todos ustedes caminan. ¡No! ¡No, por favor! No tuve elección, por favor. ¡Culpable! ¡Lo merece! ¡Por pecadora! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡No, por favor! ¡Ayuda! Mía es arrastrada por las lenguas de los dos demonios, los cuales la llevan a la oscuridad del salón, a sufrir su castigo por la eternidad. ¡Yo no voy a seguir en este infierno! Se devuelve y al observar la parte de atrás, se da cuenta que no hay salida. El círculo de la traición es reducido. ¡Fuera! La puerta del siguiente círculo está abierta. No tienen más alternativa. Minerva y Richard avanzan sobre las papilas hasta llegar a la entrada del círculo de la ira. Está lleno de neblina. Intentan avanzar torpemente por el oscuro lugar. No aguanto más. Quiero salir de aquí. ¿Qué carajos vamos a hacer? Esperar el sufrimiento. ¿No te parece una buena alternativa? ¡Cállese! No sea lámpara y deje tanto visaje. A ver si nos pisamos de acá. ¿Cómo quiere que me calme, Inepto? ¿No se da cuenta todo lo que ha sucedido o estás el tarado? Mire, no me torees si no quiere que... ¿Qué? ¿Me está amenazando? Es una advertencia, mi querida Minerva. Yo se las pinto y usted las analiza, doña. La neblina se aparte y se ve una niña pequeña de largos cabellos negros. Ojos grandes, brillantes, manos delicadas y piel de porcelana. Lleva un vestido rosa con listones rojos que recorren su cabello en dos coletas laterales. Está currucada llorando. Y Richard se acerca para consolarla. ¡No la toques! ¿Está bien peladita? La observa fijamente y descubre fuertes golpes en el rostro de la niña. Uy, ¿y quién la cascó así de cerdo? No sientas lástima, Deltr. Eso no va contigo. La niña, sin decir palabra alguna, voltea a mirarlos y Minerva queda asustada. ¿La recuerdas, Minerva? No, no la conozco. Nunca la había visto. ¡Miente! Tú cuidabas a esta niña tiempo atrás, en la casa de los Alarcón en Crackenville. Y fue víctima de tu insaciable ira. La latigabas constantemente. La amarrabas. La encerrabas por días. Y no le dabas de comer. ¡Quemabas sus manos! ¡Hagámosle lo mismo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, pero ustedes no saben! ¡Te lo merecía esa mocosa! La niña sale corriendo hacia Minerva. Ahora yo jugaré contigo. Aparecen a su alrededor celdas con inclementes demonios queriendo desatar su ira. ¿Qué es este hechuzo? ¡Salgamos de aquí! ¡Ayúdenme! El infernal demonio levanta su mirada y se dirige hacia Minerva. Eso debiste tenerlo en cuenta antes de permitir que la ira se apoderara de ti. ¡Insignificante mortal! ¿A qué se refiere? ¿Por qué carajo se dirige a mí? Tú misma puedes responder a tu pregunta. Tienes el veneno en tu lengua. Se equivoca. No soy la persona que cree. ¿Considera que es inocente por comportarse como una porquería? Causante de calumnias, mentiras, prejuicios, estafas y exclusión. No se justifica. Menos cuando desatas tu ira en personas inocentes. ¡Se concluye propiedad de este círculo! ¿Qué debo hacer para que me dejes salir? ¡Hable! Todos tenemos un precio. Tú tienes un precio. Te crees superior y humilla para los demás. ¡Supleja por tu vida, infernal mortal! Yo no le suplico a nadie. Yo no estaría tan seguro de decir eso. Eres cuchillo para tu garganta. Al decir estas palabras, comienzan a llover piedras que caen sobre las víctimas. Los demonios que están en las celdas con cadenas los arrastran y los someten a diferentes torturas. Un demonio toma el tobillo de Minerva y la arrastra. ¡Le juro que me arrepiento de todo! ¡Por favor, déjeme salir de acá! ¡No quiero morir! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Déjeme salir de acá! ¡No quiero morir! ¡Por favor, ayúdeme! Por favor, esa es una palabra que nunca usas. Es muy satisfactorio escucharla, ya que no le suplicas a nadie. ¡Te lo suplico! Dice mientras se arrastra a la celda donde se haya un verdugo que la observa. Ya que suplicas, ¡tú decides! ¿Decido? ¿Cómo quieres que sea tu muerte? A su alrededor hay víctimas encarceladas sometidas a diferentes torturas. Unos están estirados de sus manos y piernas por dos demonios ubicados en los extremos. Los cuales con diferentes herramientas van cortando a pedazos su cuerpo. Otros son golpeados con objetos metálicos pesados y algunos son colocados como carnada mientras que perros rabiosos del inframundo los devoran salvajemente arrancándoles la piel y tragándose sus órganos internos. Eh, señor verdugo, hace tiempo no hay diversión. ¡Que pase por todos los juegos! ¡No! 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 Minerva es llevada por los demonios y su condena se lleva a cabo. Richard queda perplejo al ver el destino de Minerva y corre desesperado buscando una salida. Su sufrimiento es atractivo. ¡Cállese, ñero! ¡Cállese! ¡Cállese! Es una muestra de lo bueno que te espera, mi querido Natran. ¡Que se calle! Corre de un lado a otro tratando de salvar su vida. Pronto sabrás tu destino. Richard se topa con una enorme puerta de madera de color negro, la cual tiene en la parte inferior una luz que sobresale de ella. Ingresa sigilosamente sin imaginar lo que sus ojos están a punto de presenciar. Todo es perfecto, el ambiente es tranquilo y se ve un gran letrero en el cual se lee... Nazca. ¡Bienvenido al paraíso, Natran! Acá todo es tranquilidad, paz y armonía. El dolor no existe. Todo es perfecto. El ambiente inspira tranquilidad y amor. Estar acá es lo que muchos desean. Richard mira con precaución el asombroso lugar. ¿No será otra de sus carretas? ¡Dejé la farsa! ¡No sea falso! ¿Yo? 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 ¿Cómo crees? Jamás te haría una cosa de esas, mi querido Natran. Richard se adentra inseguro de lo que pueda suceder. Todo está hecho con paredes de mármol, suelo reluciente, aroma a vainilla, porcelanas de oro y una alfombra roja que le da una bienvenida a su paso. En el centro del salón hay un comedor enorme de doce puestos, con un buffet de platos deliciosos. Y en los asientos se encuentran los pasajeros del avión, Minerva, Mía, Romeo, Jacinto y Génesis, quienes están compartiendo alegremente de la cena. ¿Por qué están estos locos acá? ¡Fue pura labia suya! Tus argumentos me hacen pensar que eres un mortal lleno de dudas acerca de la realidad, mi querido Natran. Espere, loco. Bájale al voltaje que no lo entiendo. ¿Por qué no mejor disfrutas de tu estadía en este paraíso, Natran? ¡Adelante! El buffet está servido. Richard muy contento se sienta en la silla principal y disfruta de los alimentos y de sus compañeros. Se dirige a Mía que se encuentra cerca de su asiento. ¿Estás bien, princesa? Mejor que nunca. ¿No ves este banquete tan delicioso? Come con mucha rapidez y rareza. Richard observa cómo sus compañeros se alimentan y conversan alegremente. Romeo comenta su ostentosa vida mientras que Mía ría carcajadas. Minerva los observa. Jacinto duerme en su asiento y Génesis come tranquilamente. Richard sirve vino en las copas. La levanta para hacer un brindis y en ese momento percibe el olor y descubre que es sangre. ¡Uy! ¿Qué es esta? ¡Bébelo! 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 ¡Bébelo, Richard! ¡Bébelo! ¡Bébelo, Richard! ¡Bébelo! Richard voltea su mirada hacia sus compañeros, los cuales ya no tienen la misma apariencia. Ahora son horribles demonios que están sentados en las sillas, embutiendo su boca con restos humanos. Todo a su alrededor empieza a caer, a convertirse en un lugar pútrido. Suelta la copa al piso y la sangre empieza a correr. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Las paredes se convierten en piel humana tejida con espinas. El piso ha tomado la forma de la estrella de cinco puntas, hallándose en el círculo del inframundo. Es el inicio de tu nueva etapa, de mi nueva etapa. Richard intenta escapar de su tormento, pero cae en un charco de sangre. Ve a su reflejo y se observa con una apariencia de un ser demoníaco. Todo el tiempo fuimos uno. Richard se levanta y los demonios se arrodillan frente a él. Se eleva en el aire, contemplando el infierno lleno de crueldad, depravación y perversión. ¿Por qué yo? ¿Por qué demonios me dijiste a mí? La respuesta está en la marca que posee tu brazo. Este fue el vínculo desde el primer momento que decidiste cruzar la puerta del infierno de los Alarcón. ¿Lo recuerdas? La marca. Richard observa la figura que está plasmada en su brazo, la cual tiene morfología del mismo demonio. ¡No me atormentes más! ¡Dígame en paz! La marca le quema aún más la piel. ¡Eres el elegido! Richard siente como su piel se desprende, dejando a la vista unas señoras alas rojas pesadas, unidas a su columna vertebral. ¡Tu cuerpo me pertenece! ¿Te gusta, me atran? Siente el poder. ¡Te llevaré el mal en las vidas! La piel de Richard se va desprendiendo de su cuerpo, provocando gran sufrimiento, mientras se ve en su interior una boca con enormes dientes, que van dejando al descubierto la identidad del demonio mayor. Una mujer pálida, esquelética, con ojos incandescentes, pupilas negras, boca putrefacta, que escurre sangre espesa y tiene cortadas en sus pómulos. ¡Lasga! 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 Continuará. ¡Gracias!